Música 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 Como estan gandas Estamos aqui con un nuevo � Para que le regale algo a su papá. ¿Abro, lo tomas? Sí. Órale, padre. ¿La puedo abrir? Sí. ¿La puedo romper? Sí. ¡Fuera! Sí. ¿Y este? ¡Fuera! ¿Te acuerdas de Tacoto? Sí. ¿A dónde fuimos, te acuerdas? Un parque. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Te acuerdas? Jugamos. Ok. A fútbol. A fútbol. A fútbol. A fútbol. ¿Está bonita? Sí. ¡Eso ya te lo hice! ¿Tú me lo hiciste? Sí. ¿Con tus manos? Sí. ¿Qué dice? Ya sabes leer. Dice... ¿Pas? No. Bueno. La B y la E. ¡Feliz día del rock! A ver. A ver. ¿Qué? ¿Sabes? No, no, no. No nos vamos a enseñar a esta coma. No, es que es en inglés. Best, best, that. ¿Qué dice? Ever? Sí. ¡Qué padre! ¡Muchas gracias! ¿Un spinner? ¿Un spinner? ¿Prende luces? ¿Prende luces? ¿Los demás también? Sí ¡Muchas gracias! Y este es el mío ¿Es la tuya? ¿Me la vamos a poner juntos? Sí ¿Y qué dices? El mejor hijo ¿Y te quedas? Muchas gracias ¿Y verdad? Está en el trabajo ¿Todo bien? ¿Hm? Pensé que tú lo traías Miren Te han cambiado de luces Ten-ten, ¿te gustó muchísimo? Sí, papi ¿No? ¿No? ¿Estás bien? ¿En serio? ¿Se acerda con la leche? ¿Eso es rí Booz? No solo No solo No solo No solo ¿Estás ríbozante? ¿Estás ríbozante? ¿Estás ríbozante? No solo No solo No super ¿Estás ríbozante? ¿Estás ríbozante? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chao. Adiós. Gracias. Chao. 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 Chao.